El mayor granero de todo Egipto ha organizado un encuentro con los más influyentes de Fayun. Cada noche se retira a su villa, donde trata de ganar su favor con sobornos y palabras dulces. Allí la encontraré. Gracias por todo, amigo mío. ¿Qué harás ahora? Iré con Genut a nuestra villa. Quiero un trago. Debemos afrontar el luto en paz. Adiós, Bayek. Cuando hayas cumplido con tu deber, nos encantaría volver a verte. Vale. Uno. ¡Vamos! Para encontrar todas las cositas Hay un montón de zonas que me tienen que faltar Mierdecitas así Haciendo todas las misiones, yendo a todas las cosas a patas Terminas encontrando El granero del que me habló, Otefresh El cocodrilo estará dentro ¡Abre el paso! ¿A qué estás jugando? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Ahora! ¡So! ¡Dejadme pasar! Será mejor que no me vean por aquí ¿Estás disfrutando de tu nuevo rango, mi campeona? Sí, es todo Lo que siempre había soñado Nada te ha de faltar siempre y cuando permanezcas a mi lado Mientras me seas leal Y no me tempran Sí, mi siempre ¡Ey! ¡Pensa! ¿Este es el lujo que buscabas? ¿Ser esclava del enemigo de Egipto? Juraría que aquí fuera ella ¡Ey! ¡He llegado a tu hora! No me jodas No lo contarás Bueno, pues nada Te voy a dejar libre ¡Xadia! ¡Xadia! Asesinada Por uno de vosotros ¡Xadia! ¿Quién? ¡Xadia! ¡La niña a la que ahogaste! Ninguno de los tuyos alcanza a ver la grandeza que aguarda Egipto De verdad eso es lo que crees No recuerdas a los que asesinaste Ella era la hija de Genut y Otefres Genut era terca como una mula El libro habría sido el fin de toda esperanza Has destrozado familias Hice lo que debía Destruiré todo aquello que defiendes, Berenice Y destruiré a todos los que son como tú Pero ahora solo importa que mataras a Xadia Y la última palabra que oirás Será su nombre ¡Xadia! Va a pegar un solo golpe Pues mira, no te va a pegar ninguno ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Leila, por favor! ¡Te necesito! ¡Hay una furgoneta afuera! ¡Ay, Dios! ¿El qué? ¡Ay, ¿qué tratas de...? ¡Déjate de ayas! ¡Abstergo está aquí! ¡Se habrán enterado de...! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Aquí también! Muy bien, Leila, escucha Te conozco Y sé que lograrás salir de esta ¡Ya, Wael! ¡Mierda! kapat finales de abandonos de la tormenta! ¿Con suział? ¡Qué salva! ¡Mald! ¿Vale? Tengo que hacerlo. O bello soy yo. ¡Ven, Abstergo! ¡Voy a salir de esta! ¡Ven! Vencí el nacimiento de los asesinos. Encontré artefactos y tumbas que parecían ser solo producto de leyendas. Con mi muerte perderéis todo ese conocimiento. Entiendo por qué me querríais muerta, pero había razón para matar a mi amiga. ¿Por qué? Habipti. Tendría que haberte escuchado. ¿Cómo estarán Otefres y Genud? Los visitaré. Ya he matado a todos esos Nequed y Adet. Y Apolodoro tiene que saberlo. A Heracleion. El reposo de Sadia. De estos, por cierto, vamos a hacer... un directo viendo algo. o varios directos viendo, yo que sé, una serie o algo, en plan más chilling. No pondré la serie, obviamente, aquí. Vale. Adiós. 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 para hacer un descanso y no lo que no que no es que no se se ¿Qué pasa? ¿Y Genut? Mi mujer está... donde sea que suele ir. Taciturna y fría. Esta es... a saber. Ya se marchaba. Eres un cerdo. Total me aburría. Gracias por el vino. Genut estará en el lago. Te llevaré con ella. Cuando estés listo, avísame. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? Lo perderás todo. Lo sé. Ahora mismo no valgo nada para nadie. Pues entonces haz algo. ¡Enfádate! ¡Coge tu espada y pelea! Hace años que dejé la espada. Solo me involucré porque Apolodoro prácticamente lo exigió. Pensaba que nos amenazaba una grave conspiración. Y ahora Shadia está muerta. Algo grande pasa. Hiciste bien en ayudar. Fui idiota. No quería, pero Genut insistió porque era nuestro deber. Si no le hubiera hecho caso, Shadia estaría viva. Estará allí. Hay un altar junto al agua. A Shadia le encanta. Y alimentamos a unos peces. Bueno, le encantaba. Dábamos. Oh, pobre tío. ¡No se ruso! ¡No se ruso! Genut, me alegra verte. Genut. Ahora siempre está así. Algo podría ayudar. En Siua tenemos un ritual cuando muere un ser querido. ¿Lo intentamos? Tú mismo. El ritual requiere algo. Volveré enseguida. Ya lo tienes. Tengo lo necesario. Harás lo que te ordenen, pedazo de vago. Si necesitas grano, cultiva más. No es mi problema. ¡Capitán! Genut, no. No podemos. Sé que no extorsionas al granjero para que te dé grano. Porque sabes que eso implicaría infringir varias leyes equipcias. Como oficiales de Fajun. Como oficiales de Fajun. Ambos lo sabemos. ¿Verdad? Te veré pronto. Oficial. Esposo mío, debemos terminar con nuestro duelo. Debemos evitar que otros sufran. Ahora podemos evitarlo. ¿Por qué no hemos matado a esa vaca egipcia? Descuida. El comandante le tiene reservado algo muy especial. Conozco a las de su clase. Una insignia. No me suena de nada. Puede que yo te ofrese para algo. No le echarán de menos. Pero habló de un comandante. Alguien está dando las órdenes. Esto no ha terminado. Yo no estoy en conflicto. ¿Qué es eso? Yo no estoy en conflicto. Me va el agua. Ahí está. ¿Vives? Sí. Hay más. El capitán seguía órdenes. Llevaba esta insignia. ¿La conoces? Sí. Y de nada bueno. Es del fuerte de Boubastos al este. Lo dirige otro Malakia que se cree intocable. Genu tenía razón. Todos seguirán sufriendo si no hacemos nada. Vayek, vamos a necesitar que nos ayudes. La tendrás. Pero tengo que hacer una cosa antes. Volveré pronto. Volveré pronto. Xadia, mi loto. Nadie más sufrirá como tú. Yo lo juro. Adiós, mi rena cuajo. Nada libre por siempre. No, nada libre por siempre. No hay otra misión, pues vamos a hacerlo. No confiaremos en ningún Filakitai. No podemos solos. Necesitamos a Fayoui. La mayoría de granjeros teme hablar, pero están enfadados. Los convenceremos pronto. Déjame hablar con el que estaba amenazando el capitán. Correré la voz. Vale. ¡Abrít, pas!